A poco más de un año de haber sido enviado a Estados Unidos, el avión presidencial TP-01 será regresado a territorio nacional para su resguardo y así explorar tres alternativas de comercialización. El director general de Banobras, Jorge Mendoza, anunció la decisión del gobierno federal para traer la aeronave que, según el evalúo actual, se cotiza en 130 millones de dólares. El gasto semanal para mantener la aeronave en Estados Unidos es de 4 mil dólares. Además, por mantenerla en preservación se han gastado 13 millones de pesos y 15 millones de pesos más en mantenimiento. El presidente comentó que las tres alternativas de comercialización de la aeronave una vez en México son buscar un comprador único, la venta en copropiedad o la renta de este transporte por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.